Música Esta es una compañía que viene de ser un carrier Originalmente era Cellular One en Estados Unidos Cellular One fue adquirido por Singular Luego todos sabemos que Singular fue adquirido por AT&T Pero lo interesante es que siendo Cellular One Desarrolló Interops algunos productos para su consumo interno Al vender la compañía no se deshizo de esos productos Y se quedó como un proveedor de esos productos En este caso Singular Esas plataformas eran básicamente una plataforma OTA Para la tecnología CDMA Una plataforma de Ringback Tones Es independiente de cualquier tecnología que utilices Como en la red celular Y una plataforma de... Era la de Carioca Tones, la de OTA y la de SMS Básicamente esas tres plataformas fueron los tres sistemas los que desarrolló Ok, sí Interop Technologies tomó la decisión de ingresar al mercado latinoamericano Hace aproximadamente año y medio Para eso se abrieron oficinas en Guatemala Guatemala estratégicamente se hizo por el mercado mexicano Que es un mercado muy importante Y Centroamérica que tenemos algunos negocios ya caminando Y Suramérica pues creemos que podemos llegar fácilmente Pero se tiene un foco muy fuerte en Latinoamérica Y la idea de Interop Technologies es decir Vamos a ingresar a Latinoamérica con lo que el mercado está pidiendo actualmente A raíz de los tres productos que desarrolló Se comenzaron a desarrollar tecnológicamente Interop con diferentes plataformas Se agregaron cinco plataformas más Pero sobre todo se agregó un concepto Y lo que se está pensando es Vamos a ayudar al carrier a personalizar los servicios que está prestando a su cliente final El cliente pues ya no está pidiendo voz, ya no está pidiendo datos El cliente lo que pide ahora es Quiero personalizar mi teléfono ¿Qué opciones de personalización tiene? Entonces tenemos muy claro conceptualmente que los carriers van a lograr incrementar sus arpus A través de la personalización Entonces estamos enfocados en ese concepto 100% Para cubrirlo obviamente tenemos una aplicación que funciona muy bien en ese sentido Es una aplicación de karaoke Le llamamos karaoke tones Que es complemento total del ringback tones El ringback tone tradicional pues ya todo el mundo sabe cómo funciona Hay operadores que lo están lanzando Pero están lanzando lo mismo que todo el mundo ya tiene Entonces lo que nosotros decimos es Utilicemos karaoke tone para distinguir el lanzamiento de tu nueva plataforma De una forma radical Y karaoke tone obviamente está enfocado a que yo agarro una canción La canto, utilizo mi dispositivo para grabar la canción De paso incremento el tiempo de aire porque estoy utilizando mi dispositivo Grabo la canción Y más que eso la puedo dejar como un ringback tone La puedo dejar como un ringtone normal O se la puedo enviar a alguien vía un mensaje de texto Lo importante acá es que no forzosamente tiene que ser una canción la que yo grabe Yo puedo dejar un mensaje cualquiera Un mensaje plano Y lo dejo como ringback tone, como ringtone o lo envío Otro punto importante acá es que yo con ese mensaje que grabo Lo envío al cliente Yo lo grabo como cliente Se lo envío a 10 de mis amigos Puede ser que de mis amigos Uno o dos les gusta el mensaje que yo grabé Y lo compren Entonces yo como operador Le vendí el primer mensaje Lo vendí a la persona que lo compró ¿Sí? Al usuario final Se lo vendo Luego él se lo manda a 10 amigos Y esos 10 amigos quizás dos lo compran Entonces ese mismo mensaje Ya lo vendí tres veces O sea es un tema De cara al operador Es un ingresos adicionales que los puedo hacer Y otro tema importante Es de que como ya es un mensaje plano El que estoy grabando No tengo que pagar regalías a nadie Es Yo soy el como operador Me quedo con esos ingresos Y lo puedo vender una, dos o tres veces A los diferentes usuarios que yo tengo dentro de mi red Ok, primero No buscamos Estoy claro Todo el mundo ya Casi todo el mundo Porque por ahí se sorprende uno Y hay algún operador que no tiene Nuestra plataforma pues Como la mayoría de las plataformas Es muy buena Es muy versátil No competimos Ni queremos sustituir las que ya se tienen en Greenback Town La plataforma de Carioquitón es única Es una plataforma que tenemos Es patentada De hecho si alguien más está ofreciendo una plataforma Es por dos razones O porque va a través nuestro Como nosotros por debajo de la plataforma O Tiene algún acuerdo ahí Que va siempre a caer dentro de Interop Pero es una plataforma única Tenemos patentes ya sobre esa plataforma O sea En ese caso no vamos a sustituir Ni vamos a competir en ese nivel SMS Te diría un poco de lo mismo Casi todos los operadores Tienen plataformas grandes Costosas Y de mantenimientos altos Nuestra plataforma está muy enfocada A hacer blast De enviar mensajes Masivos A todos los clientes Donde los mensajes ya cuestan muy poco Entonces tú puedes mantener tu plataforma X marca Grande Funcionando Y puedes tener una plataforma de muy bajo costo Muy eficiente Que puede en un momento dado Va a llegar a enviar Tantos mensajes como la principal O más que ella Entonces creemos que hay un nicho de mercado ahí Que se puede utilizar Y hablando de personalización Yo creo que los operadores Los carriers están buscando eso ahorita Básicamente ¿Cómo personalizo? Y la personalización puede ser muy varia Entonces hay muchas áreas para muchas diferentes empresas Sí, claro Obviamente le voy a hablar de un caso muy exitoso Y sucedió acá en Estados Unidos ¿Qué fue lo que sucedió? Vino Hershey Es la compañía de chocolates que todos conocemos Y ellos Nos acercamos con Hershey Y ofrecimos sacar un producto en conjunto Lo interesante es que este no es un carrier Este es una compañía de chocolates ¿Qué hicieron ellos? Ellos tienen un producto que se llama Ice Breakers Los Ice Breakers Se le puso una calcomanía En la tapa del producto Donde decía Abre tu producto Y vas a tener un código Luego entra a una página Y vas a ver si tienes un código ganador Esa página era la página de karaoke tones Y lo que se promovía en la calcomanía Era que te podías ganar un karaoke tone Para grabarlo en tu móvil Entonces el cliente entraba a la página Veía si tenía un código ganador Uno de cada tres códigos eran ganadores Y de esa forma se desarrolló Números importantes Y lo que tú me decías Que corroboren Se lanzó una campaña para 40 millones de usuarios Se obtuvo una redención por arriba del 12% Cosa que es muy buena Y un tema más importante Cuando Hershey Vio la campaña Ellos fueron a una A una compañía aseguradora Y le Y aseguraron La redención por arriba Del 4% O sea Tenían una Una confianza bastante grande Fue la primera vez que Hershey Hizo esto de asegurar una campaña Por medio de un asegurador Un contrato formal Y si la redención era más por Era por debajo del 4% Ellos cubrían Obviamente se sobrepasaron los números Más o menos se tuvo una redención De alrededor de 13 millones de usuarios Que accesaron el sitio Y obtuvieron Y cantaron su canción Obtuvieron su ringtone Y se les entregó a su teléfono Ese fue el caso De éxito más grande que tuvimos En Estados Unidos Para karaoke tones Sí, hemos pensado Argentina principalmente Hay operadores que tienen ideas Muy interesantes Que van muy enfocadas Hacia el tema de personalización Y creemos que podemos aprender Ambos De De este nuevo concepto Que se está desarrollando Y el Caribe En el Caribe Se está Está creciendo De una forma Muy grande Venían Con comportamiento Medio extraño El Caribe Pero De pronto en un año Han tenido Un crecimiento Muy muy interesante Y te diría El Caribe México Por ser un mercado El mercado grande Que es estratégico Y el cono sur Argentina Chile Por ahí Queremos hacer Vemos como mercados Interesantes Que podemos hacer algo Que podemos hacer algo Que podemos hacer algo Que podemos hacer algo